Música Los espejos del obrón van peinando cana Ya no tengo haciendo dormir con la narita de ar Ni lleva nadie al premio, me comentaba, me ocultaba Ya no tengo con quien bailar, al solecito de la plaza de edad Ya no tengo con quien charlar, mientras jugueteaba con su bicicleta Se está velando en los estudios y se me pone a veces en rebeldía Me imagino que ya bebe y que me fuma con diría Y que tiene su querer floreciendo en la pandilla Ay, me viene siempre con la cancha abierta Ay, a sobaíta y a la ventana Contenciando las estrellas, mirando la hora de sillita frío Ay, Dios mío, de mi alma, ay, dónde se habrá metido En el sofá, la matulada, luego le ha rendido Y esperándome esto sea válido Otra vez me... Dándome sufrío ¡Gracias!